Su poesía embriagadora Ahí está Vamos un poquitito acá de retorno al piso Hola ¿Qué está el Torri? Escuchá la musiquita Ahí está Pero le vamos a dar reiki como siempre ¿Qué? Digáte lo que tengo para... No, Torri, ¿qué es usted? Si querés andar agarrándole Encháles tres gotitas de whisky que te borracho el ojo ¿Ah? Encháles tres gotitas de whisky que te borracho el ojo No, 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 no No, 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 no Si querés andar agarrándole Encháles tres gotitas de whisky que te borracho el ojo ¿Ah? Encháles tres gotitas de whisky que te borracho el ojo ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!